Para anunciar el Clásico solo hacen falta estos dos. Y tú estarás pensando, ah, claro, porque son los capitanes. El alma de cada equipo. Líderes natos que lucharán por sus equipos hasta el último aliento. Pues no, los he cogido, porque el partido es el 10 de abril. El 10 del 4. ¿Lo pillas? Real Madrid Fútbol Club Barcelona. El 10 de abril, a mi espera que no he dicho la hora, a las 9, en Orange Televisión. ¡Gracias!